bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro vídeo más un tutorial en donde les vamos a enseñar a cómo hacer lo que es el deshielo en nuestro refrigerador de la marca jicense como el que tenemos aquí a continuación perfecto bueno este refrigerador que pues lo están vendiendo lo que es las tiendas departamentales y que nosotros les vamos a enseñar a cómo trabaja lo que es el deshielo lo cual pues es muy diferente a lo que son los refrigeradores convencionales ya que este lo que es un usa lo que es una caja evaporadora esta caja que está aquí a continuación si es la que se congela para poder así mantener lo que son los productos en el hielo no en el congelamiento perfecto bueno qué es lo que pasa cuando nosotros agarramos y adquirimos este refrigerador pues llegamos lo conectamos empezamos a trabajar con él empieza a hacer escarcha en su caja evaporadora como los refrigeradores anteriores ya de hace mucho tiempo los cuales eran chicos y tenían su caja como se hace lo que es el deshielo anteriormente lo que hacíamos nosotros era apagar el refrigerador para poder así hacer que pues este deshiela por completo hasta que se desescarcha y todo eso ok en estos refrigeradores es lo mismo ya que este no contiene lo que es un sistema de deshielo contemporizador y resistencia porque es la caja evaporadora perfecto estos refrigeradores tienen lo que es un botón de color azul que nosotros al momento de hacer lo que es este deshielo le apretamos el botón y automáticamente su compresor se apaga para poder así empezar a hacer que se deshiela poco a poco uno es este vamos a ver cómo se hace lo que es este proceso de trabajo para poder así checar este cómo se hace el deshielo y ya después venimos con lo que son algunos apuntes sobre este mismo refrigerador para todos ustedes ok bueno amigos vamos con este pequeño vídeo ok amigos como podemos ver aquí tenemos lo que es nuestro refrigerador y aquí está lo que es el evaporador donde nosotros metemos lo que son pues los productos no aquí está la caja ya está empezando a congelar y vamos a ir directamente a lo que es nuestro control para poder checarlo ok aquí vemos que tenemos lo que es como se llama el control para subir y bajar la temperatura tenemos aquí vamos a ver qué es lo que nos dice ahorita vamos a ver está el botón push que dice control de temperatura recomendada de 3 a 5 y abajito nos dice semiautomático presiona el botón para activar el sistema de descongelamiento el motor que vemos aquí arribita hay que presionarlo para poder así checarlo ya que con ese lo presionamos y el botón y el compresor va a dejar de trabajar para así empezar lo que es el sistema de deshielo a temperatura ambiente lo único que se hace se apaga ya no sigue congelando y es como así los deshielamos esperamos hasta que se quite por completo lo que es todo el congelamiento ya que abajo tiene lo que es una charola la cual tenemos aquí a continuación es abajo esa que está bajito del congelador para que entre todo salga todo lo que es el agua y se meta por dentro vale órale pues entonces ahí estamos y vamos con el siguiente plano ok amigos como podemos ver es así como nosotros llegamos y le colocamos lo que es el deshielo y lo dejamos temporalmente para que solito se vaya deshielando ahora consejos muy importantes para que así no se nos cueste trabajo deshielarlo sabemos que este tipo de refrigeradores cada que va trabajando pues va generando lo que es una escarcha en la caja evaporadora y dependiendo el tiempo que lo tengamos trabajando es como saber formando lo que es una capa grande gruesa 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 para poder así congelar lo que son los productos ya sea pescados ya sea carnes y todo lo que queramos conservar o hielos si este pues se van a quedar así de esta forma pero entre más nosotros dejemos que la capa de hielo se expanda más en lo que es nuestra caja evaporadora más se va a tardar en deshielar qué es lo que podemos hacer aquí bueno pues ni modo en este tipo de refrigeradores así es como ya les comenté en algún principio no tiene lo que es un sistema de congelar de descongelamiento y lo que se hace es agarrar y pues cada mes hacer lo que es un sistema de deshielo llega el mes le apretas el botón y ya dejas que se deshiele para que así se vaya por completo porque entre más tenga capas como les vuelvo a repetir pues más les va a tardar en hacer lo que es el descongelamiento por completo y para que vuelva a trabajar el refrigerador pues tiene que hacer el descongelamiento y volver a echarlo a andar de manera correcta ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo y también igual este los invito a que se vayan al otro canal de todo un poco 0.2 en donde nosotros hicimos lo que es una reparación de este mismo refrigerador de la marca jicense para las personas que llegan a tener este modelo ya que este refrigerador se compra en lo que son las tiendas departamentales ahorita ya están en todos lados ya están electra ya están copel ya están famsa ya están en este con se llama en walmart en muchas tiendas ya está mucha gente me ha dicho que si este refrigerador si sirve o no si es un refrigerador este que que pues está sirviendo bien pero que todavía no hay refacciones para poder así comprarlas vamos a suponer entre el compresor pues sí no pero vamos a vamos a ver un problema que tuvimos con este refrigerador lo cual pues nos comentaron aquí en el canal para que nosotros los pudiamos reparar porque accidentalmente cuando ellos estaban deshielando precisamente lo que es este refrigerador pues le metieron lo que es un cuchillo para poder así botar lo que es el hielo y pues accidentalmente picaron lo que es el evaporador y se salió todo el gas lo cual ya no trabajaba que es lo que hicimos fuimos allá anduvimos indagando le quitamos el evaporador fuimos a conseguirlo a lo que es el centro que creen que no hay refacciones de esta marca entonces tengan mucho cuidado con eso si tienen este refri por favor pues no vayan a cometer este error de estarle metiendo lo que son cuchillos porque si no pueden averiar lo que es la caja evaporadora y pues por ende pues no hay refacciones pero si ya pasó y si ya lo hiciste ya lo hicieron pues aquí tenemos lo que son vídeos para ver cómo se repara tú lo puedes hacer pero si no puedes nos puedes contactar aquí al canal para poder hacer lo que son las reparaciones pertinentes ya que estamos dando servicio en el estado de méxico y en la sede mx por si quieres tú cotizar lo que es un trabajo ya sea de mantenimiento de lavadora ya sea del mantenimiento de refrigerador nosotros te ofrecemos nuestro servicio para poder ir allá y hacerlo en tu propia casita ok sale pues amigos ahora sí nos vemos para un próximo vídeo sin antes decirte suscríbete a este canal activa la campanita que tenemos llegar todo este tipo de vídeos que te van a ayudar el día de mañana cómo ver diagnosticar incluso hasta reparar lo que son tus aparatos electrónicos nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta la próxima